En esta lección vamos a estudiar frases en forma de preguntas o preguntas comunes que se hacen en el habla inglesa. Algunas varían de la manera en que se pregunta en español y por lo tanto es muy importante escucharlas en su respectivo idioma para familiarizar con ellas. Are you busy? Are you busy? Estás ocupado? Ocupada? Recuerde que en inglés no hay masculino ni femenino. Anything else? Anything else? Algo más? Are they the same? Are they the same? ¿Son los mismos? Are you afraid? Are you afraid? ¿Tienes miedo? Can I help you? Can I help you? ¿Le puedo ayudar? Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? ¿Eres alérgico a algo? Repita conmigo. As soon as possible. As soon as possible. ¿Tan pronto como sea posible. Are there any concerts? Are there any concerts? ¿Hay algún concierto? Are you free tonight? Are you free tonight? ¿Estás libre esta noche? Are you married? Are you married? Are you married? ¿Estás casado? O casada? Are you ok? Are you ok? ¿Estás bien? Are you ready? Are you ready? Are you ready? ¿Estás listo? O estás lista? ¿Estás lista? At what time? At what time? ¿A qué hora? Are you sick? Are you sick? ¿Estás enfermo? Be careful. Be careful. Be careful. Ten cuidado. Be quiet. 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 Be quiet ¿Me prestas dinero? ¿Estás seguro o estás segura? ¿Esperas a alguien? ¿O podría ser estás esperando a alguien? ¿Trabajas hoy? ¿Estás triste? ¿Quién eres? ¿Para quién convenga o a quién le concierne? ¿Nos podemos entrar allá? ¿Me puedes hacer un favor? ¿No? Recuerde que estas frases las hemos usado específicamente para una persona, pero le podemos cambiar para decir, ¿Can she do me a favor? ¿O can they do me a favor? ¿Lo podemos cambiar? Esto es solo para que se dé una idea de cómo funciona. ¿Puedes arreglar esto? ¿Puedes arreglar esto? ¿Puedes arreglar esto? ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿O me puedes hacer un ejemplo? ¿Can you hold this for me? ¿Can you hold this for me? ¿Puedes sostener esto? ¿Puedes sostener esto? ¿Puedes sostener esto? ¿Can you please say that again? ¿Can you please say that again? ¿Podrías decirme eso de nuevo? ¿Can you repeat that again? ¿Can you repeat that again? ¿Puedes repetirme eso nuevamente? ¿Can you show me? ¿Can you show me? ¿Me lo puedes mostrar? ¿Can you speak louder? ¿Can you speak louder? ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Can you swim? ¿Can you swim? ¿Sabes nadar? ¿O puedes nadar? ¿Can you translate this for me? ¿Can you translate this for me? ¿Me podrías traducir esto? ¿Did you get my email? ¿Did you get my email? ¿Recibiste mi correo electrónico? ¿Did you take your medicine? ¿Te tomaste la medicina? ¿Did your wife like it? ¿Le gustó a tu esposa? ¿Do you feel better? ¿Do you feel better? ¿Te sientes mejor? ¿Do you believe that? ¿Do you believe that? ¿Crees eso? ¿Can you believe it? ¿Can you believe it? ¿Puedes creerlo? ¿Do you have a boyfriend? ¿Do you have a boyfriend? ¿Quién es novio? ¿Y si es una chica puede preguntarle? ¿Do you have a girlfriend? ¿Quién es novia? ¿Do you have a problem? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¿Do you have an appointment? ¿Tienes una cita? ¿Do you have any coffee? ¿Do you have any coffee? ¿Te tomas un café? ¿Do you have enough money? ¿Do you have enough money? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Do you hear that? ¿Do you hear that? ¿Escuchas eso? ¿Se te tomas un café?